Ok, bienvenidos a otro capítulo más de este curso de servicio y atención al cliente. Bueno, en este caso, en el anterior estuvimos hablando sobre los clientes. Hoy vamos a hablar sobre los procesos. Algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta, obviamente, al momento de servir al cliente. Ok, hay algún dato bien interesante que el 75% de los clientes van a comprar más, es decir, regresan a comprar cuando un establecimiento tiene bien definido el proceso de servicio al cliente. Y vamos a ver en esta oportunidad un ejemplo de cómo podría ser un proceso para poder servir al cliente. Nosotros necesitamos procesos bien definidos. Uno de los errores más comunes que se cometen en en los negocios, es decir, en las empresas, es que no se tiene un proceso definido de atención al cliente, es decir, un proceso sobre atención a quejas y reclamos, cómo tratar clientes difíciles y disgustados, cuál va a ser, de repente, el cliente nos está diciendo algo, cuál va a ser el procedimiento. Y mucha de esa información preciada de los clientes queda en el limbo, porque es información preciada, porque esa es la información que el cliente nos está diciendo. Acordémonos una cosa, que la mayoría de los clientes no dicen nada a la empresa cuando está molesto, ¿sí? Va a depender del grado de indignación que tenga. Entonces, los quejas, todo lo que el cliente nos tenga que decir, es algo importante, es oro realmente, es oro. ¿Por qué? Porque así es como nosotros podemos mejorar. Entonces, este es un ejemplo de un mapa de atención al cliente. Cada empresa puede elaborar su propio mapa, ¿ok? Por ejemplo, tenemos la solicitud de cliente. Ahora bien, hay algo bien interesante, y es que hoy en día se está hablando mucho de un concepto distinto ya al call center, y es el contact center, es decir, que las empresas están teniendo, gracias a la tecnología, la oportunidad de ponerse en el mapa del cliente, es decir, que el cliente nos contacte de diferentes maneras, ya sea por WhatsApp, por Telegram, por mensaje de texto, por llamada, por correo electrónico, por formular en la página web, por chat en la página web, etcétera, ¿verdad? Por Messenger del Facebook, o también de repente por el Instagram, etcétera. Hay un montón de maneras donde el cliente puede contactarse con la empresa, y eso es algo muy importante que nosotros tengamos habilitado todos esos canales. ¿Para qué? Para que el cliente se pueda contactar con nosotros de cualquier momento, en cualquier manera, y nosotros tenemos la obligación de responderle de una manera rápida todos aquellos comentarios que el cliente nos lo haga, ¿sí? Especialmente si está posteado en Facebook, por ejemplo. Aquí tenemos, pues, la solicitud de cliente, ¿verdad? Viene la apertura de la notificación, es decir, que de repente recibimos el mensaje, de cualquier manera, ya sea presencial o no presencial. Ahora vamos a un análisis, y vamos a categorizar en tres aspectos, por lo menos en este, en este mapa que hemos desarrollado, hay tres aspectos en los cuales nosotros podemos categorizar lo que el cliente nos está diciendo. Número uno, petición de información, es decir, el cliente necesita más información sobre algo. Número dos, una queja. Y número tres, alguna otra petición de alguna índole, ¿sí? Esas tres cosas importantísimas. Ok. Vamos, sigamos con la primera. Petición de información. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Contestar al cliente inmediatamente. Y luego, el que el cliente está satisfecho con lo que nosotros hemos contestado, pues se cierra la notificación, ¿verdad? Y al final siempre hay una encuesta de satisfacción. Es algo muy importante mantener este tipo de encuestas. ¿Para qué? Para saber qué tan bien estamos en el proceso. ¿Qué tan cliente satisfecho nosotros logramos tener? ¿Qué otras quejas hay? ¿Cómo podemos mejorar? Si nosotros no nos dicen cómo mejorar, cómo lo vamos a hacer. Entonces, es algo muy importante lo que el cliente nos diga. Las quejas. Ok. Registrar las quejas. ¿Por qué es importante registrar las quejas? Porque nosotros, cuando registramos las quejas, podemos determinar cuáles son aquellas quejas más recurrentes y por qué está sucediendo eso. Y buscarle una solución para que ya no se vuelvan a dar ese tipo de quejas. Ok. Otra es buscar una solución. De ahí podemos analizar. Hay, eh, se puede encontrar una solución, sí o no. Sí, porque hay, hay cosas que los clientes nos las piden que son bien difíciles de lograr. Sí, son, eh, podría lograrse, pero tardaría mucho tiempo o está muy complejo lo que el cliente nos está pidiendo. La mayoría de clientes no pide eso, pero de repente puede pasar algo que sí, ¿verdad? Pues la mayoría de quejas se pueden solucionar. La mayoría, la inmensa mayoría se puede solucionar. Y cuando se soluciona, bueno, seguimos aquí en el mapa, aportamos valores, ¿sí? Aportar la solución. Y luego, pues, la notificación de cierre y siempre la encuesta. Y lo último, que sería, este, alguna otra petición que el cliente esté solicitando, eh, se le hace un diagnóstico, un análisis diagnóstico, si se puede cumplir o no, ¿verdad? Eh, si se puede cumplir, pues igual, damos la solución, si no, pues, buscar algún tipo de solución a lo que el cliente esté pidiendo. Eh, también otra cosa, algo muy importante en realizar este tipo de sistemas o este tipo de procedimiento es que se cumple el objetivo del servicio al cliente, que es proporcionar un excelente servicio al fin de que podamos fidelizar a nuestros clientes. Les cuento algo, cuesta diez veces más hacer un cliente nuevo que fidelizar a uno que ya está. Entonces, esa es la idea del excelente servicio al cliente. Y también que estos clientes nos traigan nuevos clientes, es decir, la publicidad, la mejor publicidad que existe, que es la de boca en boca, es decir, alguien nos lo recomienda. Ok, por esta razón el proceso de servicio al cliente es tan importante y por esa razón también es importante tener vías de comunicación, pero no solamente tener vías de comunicación, sino atender esas vías de comunicación, porque hay muchas empresas que dicen, ok, aperturemos todas las vías habidas y por haber, pero no hay nadie que conteste todas esas vías. Entonces, tenemos que pensar en eso, es decir, y no solamente contestar, sino contestar rápido, porque es algo a nadie le gusta esperar, entonces es algo que puede influir en la satisfacción de mi cliente. ¿Qué tal si mi cliente me escribe y yo tardo cinco días en contestarle? No puede ser eso, o sea, nosotros necesitamos tener una acción rápida ante lo que el cliente nos diga. Ok, vamos a ver, es importante diseñar una estrategia, una estrategia para poder realizar un proceso de servicio al cliente. La idea de todo esto, como les comenté, es fidelizar al cliente, es decir, que el cliente se sienta contento, se sienta feliz, que el cliente diga, wow, qué experiencia más inolvidable, lo voy a recomendar, esa es la idea. Y aquí tenemos algunos aspectos que pueden tomarse en cuenta al momento de realizar nuestro proceso de servicio al cliente, es algo muy importante. Número uno, la recepción del cliente. Y cuando hablamos de la recepción del cliente, hablamos de no solamente cuando llega el cliente a la recepción, a la recepción, a la recepción, a la recepción, o de repente lo atiende el vendedor. No, esto inicia desde el parqueo, ¿sí? Desde cuando el cliente sube, de repente hay el túmulo, ¿sí? Desde ahí inicia el excelente servicio al cliente, desde ahí inicia la recepción del cliente. Cuando el cliente empieza a meterse al parqueo, ¿cómo está el parqueo? ¿Está en buen estado? ¿Cómo lo recibe el de seguridad? Eso es algo vital. De ahí viene la parte cuando entra dentro de las instalaciones de la empresa. Todo eso es la parte de la recepción del servicio al cliente que tenemos que tener mucho cuidado, porque de repente suceden cosas en la recepción, es decir, cuando está entrando el cliente, que el cliente se siente frustrado. Algo sucedió, el espacio muy chiquito para parquearse, no podía salir del carro, el de seguridad no le salió muy contento que se diga, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí puede afectar la satisfacción del cliente. Desde ese punto de vista, desde ese momento de la recepción, ¿ok? Luego viene la ejecución de la compra, es decir, todo lo que se experimenta cuando el cliente está comprando. De ahí viene lo que es la parte del seguimiento del transporte. Hay muchas empresas que de repente el cliente compra y nosotros le mandamos a su casa lo que es el producto, ¿verdad? El producto. Entonces todo eso tiene que ver también, ¿verdad? Cómo va a llegar a las manos del cliente. Está la parte de la recepción y el servicio post-venta, es decir, ya el cliente pagó, recibió el producto, ¿cómo lo recibió? ¿Cómo lo trataron las personas que recibió el producto, que mandaron el producto? Es decir, que andaban con el producto. ¿Fue satisfactorio o no fue satisfactorio? ¿Cómo se sintió el cliente? Algo muy importante que es de sumamente importancia agregar. Es que el servicio, la satisfacción del cliente es algo subjetivo. Es decir, lo que a mí me puede satisfacer a otra persona quizás no. Pero por eso es importante afinar todos estos detalles para poder satisfacer a todo el mundo, para que todo el mundo quede satisfecho, para que todo el mundo generara una experiencia de compra inolvidable, pero inolvidablemente buena, no inolvidablemente mala, ¿ok? Porque también puede pasar inolvidablemente mala. Y nosotros empezamos a hablar cosas de ese lugar hasta las redes sociales salen, ¿verdad? Es decir, no vayan a tal lugar porque esto sucede aquí y allá. A mí me trataron de esta manera, de lo otro porque pasa, ¿sí? Sucede. La gente cuando se indigna, está muy molesta y comienza a salir por todas las redes sociales. Ok, el servicio post-venta. El servicio post-venta es algo muy importante. Es decir, que el vendedor o la persona que atendió al cliente, llamarle, contactar al cliente, decirle, ok, ¿cómo estuvo la recepción del producto? ¿Cómo se sintió? Y esta parte del servicio post- venta es la parte donde estábamos con el mapa cuando nosotros pues terminamos el proceso, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estábamos viendo el mapa? Entonces, ahí en esa parte del servicio post-venta, es decir, ahí donde podemos identificar qué tan satisfecho está el cliente y ahí es donde podemos hasta cierto punto rescatar una venta o rescatar una compra, entre comillas, que no fue hecha buena de parte del cliente. Es decir, que el cliente se siente insatisfecho con el producto que compró, con lo que recibió, por alguna razón. Una de las mayoría, una de las razones que más se da por el cual el cliente se siente insatisfecho es por el mal uso del producto, ¿sí? Entonces, es algo vital. ¿Y cómo se logra solventar eso? Con un servicio post-venta. Es decir, yo le estoy llamando al prospecto, al cliente y decir, ok, ¿qué tal le pareció? ¿Cómo le pareció? ¿Qué tal sintió al haber empezado a probar el producto? Y ahí, de repente, el cliente dice, mire, esto no me funciona. ¿Por qué dice que no le funciona? Porque yo quería esto y lo otro. Entonces, usted comienza a decir, ok, vamos a ver paso por paso. Y ahí, de repente, se puede dar cuenta, como le digo, que la mayoría de gente que dice, no me gustó lo que compré, fue por mal uso del producto. La mayoría. Ahora bien, y el último paso es el registro de análisis de la demanda. Es decir, en esta etapa, la empresa debe asegurarse a llevar un registro de las solicitudes y quejas de los consumidores, lo que les decía, que necesitamos tener esa esa información. ¿Por qué? Para saber dónde estamos fallando, para saber cuáles son las quejas, errores más comunes, para poder corregirlos y no tenerlos más, para que los clientes sean satisfechos en todo sentido y en todo momento.